Los días no son como todos esperamos, el futuro ya está perdido. Pero tampoco no nos hemos esperado de que tampoco hubiera tantas esperanzas de que algunos guerreros celestiales estuvieran vivos después de 10 años de entrenamientos e incluso de convertirse en los siguientes protectores de este mundo. Pero también hay guerreros que también pueden ser los próximos portadores de este universo, incluyendo para ella. Sé que me estás escuchando, Fred Fazbear. Este entrenamiento que estoy haciendo lo hago por ti y no fallaré por nada en el mundo. Pero hay una simple esperanza para un simple guerrero celestial. El único portador de la guataña poderosa que es un solo guerrero que es casi completo. Gracias a esos poderes, tenemos a un guerrero celestial. Y ese es... El viejo Jordan Play. ¿Ah? ¿Qué sucede, hijo? Ah, papá. ¿Sabes cuándo vamos a llegar? Es que extraño a mi mamá. No la hemos visto desde hace mucho tiempo. ¿Crees que podremos verla algún día de estos? Pero aún así, Jordan no pierde esperanzas en encontrar su destino. Ay, hijo. Tú sabes que nunca voy a perder las esperanzas. Aún así, no pienso perderlas, hijo. Pero tampoco, no soy tan cobarde como todos. Yo soy Jordan Play, el guerrero celestial. Pero papá, ¿tú sabes que si podemos llegar algún día de estos, a tener aliados y todo eso para derrotar al malo que está conquistando la tierra? Ya lo verás, hijo. Ya lo veremos. Y eso lo haré por mi familia, ya que ellos siguen vivos. Y con su apoyo, seremos más fuertes. Y para eso existe, la última esperanza. Yo no voy a permitir que destruyes este universo. Ni mucho menos a mi familia. Que hay personas en este mundo. Por última vez, solo te pido un favor, para detener a las fuerzas del mal. Te lo pido, por favor. Solo... Es necesario por ahora. Por favor, Sicario. Necesitamos al guerrero más fuerte. Y ese guerrero eres tú. Tú... Tú no mereces estar en este universo. Los monstruos como tú, merecen desaparecer. Pero el malicardano, vuelve a nacer, en un solo objetivo. Eliminar al Jordan Blade. Así que tú eres Jordan Blade. Justo te estaba buscándote. Parece que no has cambiado nada en ningún aspecto. Sigues siendo igual de tonto, como siempre. Pero una cosa que no sabes de mí, es que yo fui el causante del desastre de esta tierra. Y más vale que estés preparado, Jordan Blade. Porque yo soy el verdadero desastre. Yo soy tu gran perdición. Yo no voy a permitir que destruyas este mundo. No. No.